Siempre hemos considerado la música como un agente de cambio y al arte como un motor para el desarrollo de cualquier sociedad y por esta razón es que consideramos tan importante que los talentos emergentes reciban este apoyo. Nosotros también pasamos por escuelas de música y sabemos lo importante que es esta formación académica dentro de la vida de cualquier músico. Así que en estos momentos y en estas circunstancias complicadas esperamos que esta ayuda les sirva mucho para poder completar sus estudios y para que avancen en su vida musical. Y esperamos vernos en el futuro. Un saludo muy especial por parte mía y de todo el equipo de Ácido Pantera. Chao pues.